Chachacha A la china hay que darle cariño A la prieta tremendo apretón A la rubia hay que darle besito Pero todas gozan el vacilón Vacilón, que rico vacilón Chachacha, que rico chachacha Vacilón, que rico vacilón Chachacha, que rico chachacha Unas tienen la cara bonita Otras tienen nariz de ratón Las hay gordas también delgaditas Pero todas gozan del vacilón Vacilón, que rico vacilón Chachacha, que rico chachacha Vacilón, que rico vacilón Chachacha, que rico chachacha Unas quieren las capas de armiño Otras quieren un televisor Hay algunas, hay algunas Hay algunas que piden castillos Pero todas gozan el vacilón Vacilón, que rico vacilón Chachacha, que rico chachacha Vacilón, que rico vacilón Chachacha Chachacha, que rico chachacha Como tú das lo que sea pao Por un beso de la flaca Yo también daría todo Por besar a mi mulata Hoy me hice una limpieza Con un ramito de albahaca Para que nunca me falten Los besitos de la flaca Sé que muchas cosas hay Para quitárselo malo Y una de esas cosas es Un buen arabe de palo No es malo todo ladrón No es ladrón todo el que roba Si te roba el corazón Como la hace vieja trova Vacilón, que rico vacilón Chachacha, que rico chachacha Vacilón, que rico vacilón Chachacha, que rico chachacha En este mundo de hoy Todo es rápido y complejo Quisiera que me contaran Como llegaron a viejos Llegamos porque llegamos Por suerte o casualidad Y aún seguimos cantando Y amando como el que más Ya que usted habla de amores Quisiera que me explicara Como se gana una guerra Cuando le faltan las balas El amor es una guerra La guerra de las pasiones A falta de proyectiles A falta de proyectiles Mesa de negociaciones Bueno, bueno, caballeros Bueno, bueno, caballeros Ustedes son los mejores Me han demostrado En el mundo con creces Que les retruenan los cañones Vacilón, que vacilón Chachachaacha a gozar A gozar un vacilón A gozar un vacilón Un vacilón Un vacilón